Señores oficiales, estos últimos meses han estado aquí, en la Escuela Superior de Guerra, dedicados a estudiar con detenimiento los asuntos de seguridad y defensa de la República. Han repasado los ejes fundamentales de la doctrina militar que forma parte de su esencia, de sus vidas. La doctrina de Damasco, que ustedes tienen ahí en sus textos de estudio, se erige hoy como la coraza principal en estos tiempos difíciles, revistiendo la institución de excelencia militar para enfrentar cualquier tipo de amenaza interna o externa. Se trata, sin duda, de una disciplina que demanda su estudio permanente por todos los integrantes de la Fuerza Aérea y, por supuesto, su aplicación en el planeamiento, preparación, ejecución y evaluación de las operaciones militares. Puedo imaginar el grado de emoción que los ha acompañado por momentos al entender la complejidad de sus nuevas responsabilidades, de los monumentales desafíos que los esperan cuando dejen el aula y se vuelvan a enfrentar a esa durísima realidad de allá afuera, combatir legítimamente con toda la fuerza a los delincuentes y proteger con todo el amor a los ciudadanos de bien. Muchos de ustedes se van a tener que apartar de nuevo de sus familias, de sus hijos, de sus esposas, para dedicarse al fragor de la lucha, para dedicarse a defender los intereses supremos de la Nación. Pero este tiempo que han dedicado a sus estudios en esta prestigiosa Academia Militar, los ha equipado para enfrentar con más sabiduría y capacidad los retos que los esperan. Ascienden ustedes en sus carreras en un momento de grandes cambios para nuestra Nación. También tengo que decirlo, que sobre la Nación se ciernen amenazas que debemos enfrentar con su ayuda, con su presencia, con su fuerza y con su espíritu. Amenazas externas e internas que ustedes han examinado en este ciclo de formación y que requieren de toda nuestra atención, además de toda su determinación. Ustedes son bastión fundamental en la defensa de la República. Los ciudadanos de bien tienen en ustedes su mayor esperanza, ilusión, anhelo y sueño para defenderlos, para protegerlos. Los 335 alumnos de todas las fuerzas de este curso de Estado Mayor que hoy se reciben como maestros van a ser multiplicadores de este conocimiento. Van a estar compartiendo sus saberes en defensa, seguridad y estrategia geopolítica. Son maestros realmente en seguridad y defensa. Cada uno de ustedes va a ser definitivo en la transformación de nuestras fuerzas, en el diseño operacional y planeamiento de todo tipo de acciones. Pero su labor, que respaldamos, que respalde el gobierno del presidente Duque y que yo respaldo con admiración, afecto y gran convicción, tiene que hacerse con transparencia. Con el riguroso acatamiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Nuestra fuerza tiene que ser una fuerza respetada, tiene que ser una fuerza valiente, tiene que ser una fuerza recia, pero legítima y sin tacha. Tiene que ser una fuerza pulcra. Ninguna acción, ninguna, puede poner en duda el respeto a preceptos superiores de los cuales depende el mayor activo de nuestras fuerzas, que es su legitimidad. Entiendo bien que la tarea es dura, muchas veces además incomprendida. Tenemos que enfrentarnos cada día a estructuras criminales sin umbrales éticos, a criminales de toda especie. Pero por ninguna razón nuestra labor puede poner en duda la legitimidad de las fuerzas en cuyas manos reposa la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la democracia colombiana. Por eso, el máximo honor, la mayor distinción para nuestras fuerzas será siempre el reconocimiento nacional e internacional de su legitimidad. Muchos de ustedes van a ir a posiciones de responsabilidad. Ahí tendrán que dar cuenta otra vez de la razón por la cual nuestras fuerzas son miradas con respeto, admiración, consideración y solidaridad. Ahí tendrán que demostrar otra vez que otra de las bases de la legitimidad es el manejo impecable de los recursos. Vengo como ministro con la decisión de acompañarlos en ese camino que conviene a nuestras fuerzas, que conviene al gobierno, que conviene a nuestra nación y que será además un activo espiritual, político y conceptual frente a cualquier ataque que se le haga a nuestras fuerzas. Estoy comprometido a fondo con estos principios, pero quiero hoy, ya que es la primera vez que intervengo en mi condición de ministro de Defensa Nacional en este bello episodio de ascenso para quienes continuarán su carrera de servicio al país, hacer algunas consideraciones que me salen del alma y son producto de convicciones y reflexiones que he hecho a lo largo de los años. vivimos momentos turbulentos, vivimos momentos llenos de oportunidades, de dificultades y de desafíos, vivimos momentos respecto de los cuales muchos de los principios que hemos conocido, admirado, atesorado y defendido están siendo sometidos al ataque implacable de los desarrollos contemporáneos. y no es que esos ataques tengan de por sí una connotación negativa, pero la manera como van evolucionando los medios tecnológicos, la forma en la cual evoluciona el conocimiento contemporáneo, naturalmente produce efectos inevitables sobre lo que es una infraestructura conceptual y política que hemos construido con dificultad, con mucho esfuerzo y que atesoramos además de que nos permite ser una nación respetable y respetada en el escenario internacional. El criterio democrático que es en buena parte la razón de ser de nuestras fuerzas legítimas, hoy tiene que responder al desafío del desarrollo científico y tecnológico y a la agilidad de las comunicaciones. Hoy vivimos en un mundo en el cual hay un nuevo ciudadano contemporáneo, un nuevo ciudadano empoderado, un nuevo ciudadano que recibe todo tipo de información desde las más diversas latitudes, un ciudadano que siente que su canal de participación no es ya el viejo canal de los partidos tradicionales, sino por el contrario una avenida inusitada desde el punto de vista de su capacidad que le permite expresar en forma individual su pensamiento y posicionarse diariamente frente a los acontecimientos locales. Por eso se están presentando los fenómenos que vemos. Son fenómenos similares en cuanto a su resultado, pero totalmente diversos en lo que tiene que ver con su origen. Ninguna de esas movilizaciones que hoy se ven en el mundo obedecen a la misma causa pero llegan a tener igual resultado desde el punto de vista de la movilización masiva y por supuesto son desafíos y amenazas nuevas a la estructura democrática de las naciones donde ellas se producen. Hoy vemos lo que está sucediendo en Chile, pero lo que está sucediendo en Chile no tiene nada que ver con lo que sucedió en Ecuador, no tiene nada que ver con las movilizaciones que se presentan en Francia, no tiene nada que ver con las movilizaciones que se presentan en países asiáticos y en naciones africanas. Sin embargo, allí está la manera como estos nuevos elementos tecnológicos inciden en la actuación del nuevo ciudadano contemporáneo que es aquel al cual debemos responderle institucionalmente en materia de canales de participación y en materia de mecanismos de defensa legítima como es una de las misiones fundamentales de las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero además tenemos que defender la soberanía y la integridad territorial en un mundo que ya no vive en el esquema ordenado del pasado. Cuando se cayó la Unión Soviética, cuando desapareció ese sistema, se proclamó el fin de la historia y se anunció que vendría para la humanidad una nueva etapa caracterizada por la libertad y el predominio de la democracia. Las viejas naciones en cuanto dice relación con la pertenencia a determinados bloques que en ese momento caracterizaban lo que era el escenario internacional se fueron diluyendo en cuanto a afiliación y hoy estamos en un mundo en el cual las viejas coaliciones del pasado ya no existen. Los bloques de ayer desaparecieron, esa unidad conceptual de las cosas del pretérito dejaron de existir y hoy lo que se presenta es un juego incierto, inseguro de alianzas coyunturales basadas fundamentalmente en realidades pasajeras que después dan lugar a nuevos realineamientos. y en medio de ese desorden surgen nuevas amenazas. Son otros los desafíos, son otros los retos y ahí está también la tecnología que tantos resultados positivos produce generando de igual manera porque esa es siempre el resultado de la evolución de la sociedad asuntos que hay que atender con mayor presteza y en forma más adecuada. ahí están las amenazas, ahí está el nacimiento del concepto de ciberseguridad, ahí está la manera como todas esas nuevas herramientas ponen también en manos de los delincuentes la posibilidad de avanzar en sus acciones protervas y en sus hechos detestables. Qué bien que tenga esta estructura conceptual y académica nuestra fuerza porque hoy más que nunca a la luz de lo que es la realidad del mundo contemporáneo se necesita un proceso permanente de actualización del conocimiento, se necesita una acción constante destinada a poner la mente de los colombianos y mucho más la mente de quienes tienen tantas responsabilidades institucionales en contacto con el mundo para efecto de que se conozca mejor esa realidad para efecto de que se identifique bien hacia dónde vamos para efecto de que resulte más sencillo analizar los escenarios hipotéticos de toda orden que vamos a tener que enfrentar. Esa es la Colombia de hoy en lo que tiene que ver con sus realidades internas desde el punto de vista de un nuevo escenario y esa es también la realidad internacional. pero eso que aparentemente puede ser visto por algunos como un obstáculo como una dificultad es nuestra gran oportunidad. Es la gran oportunidad para Colombia que se distingue en el escenario internacional como una nación capaz de construir instituciones en medio de las mayores dificultades pero no solamente como una nación con capacidad para construir instituciones sólidas en medio de las mayores dificultades sino como una nación que nunca tiene temor mirando hacia adelante y para construir canales de estabilidad social de buscar nuevas opciones de encontrar nuevos caminos de edificar nuevas alternativas. ese escenario genera incertidumbres claro pero reitero que lo que produce son enormes oportunidades y ahí están ustedes esta fuerza maravillosa que realmente caracteriza lo que es la historia de nuestra república dispuesta como lo demuestra su permanente preparación académica a continuar sirviéndole a la patria entendiendo bien y mejor en su escenario académico lo que son las nuevas realidades. Ustedes cuentan conmigo como ministro de la defensa nacional yo he venido a este cargo respondiendo por supuesto a la honrosa designación que me hizo el señor presidente de la república un hombre a quien admiro y quiero un ser humano excepcional un hombre con gran claridad conceptual un hombre con una visión contemporánea de lo que debe ser el futuro de la nación y con un itinerario claro desde el punto de vista programático acerca de lo que debe hacerse. y quiero responder a esa honrosa designación poniéndome al servicio de las fuerzas armadas de la nación para ser su vocero político para estar con ustedes en las buenas y en las malas para hacer pedagogía en la nación con respecto a lo que ustedes son a cuáles son sus responsabilidades cuál es su marco real de acción estoy dispuesto a hacer esa tarea pedagógica porque si algo necesitamos es que en virtud de esa pedagogía se conozca mejor cuáles son las responsabilidades de las fuerzas armadas y cuál el marco legal constitucional y conceptual en medio del cual adelanta su labor a eso vine a este ministerio vine a hacerlo así con las convicciones que me han movido a lo largo de la vida porque me he dedicado a construir instituciones porque me he dedicado a servirlas y porque tengo la certidumbre de que solamente la estabilidad es lo que permite desarrollo y progreso y en el caso concreto de la administración Duque es lo que nos conducirá a la legalidad al emprendimiento y a la equidad muchos éxitos a quienes hoy culminan un nuevo ciclo en materia de formación y un abrazo grande un abrazo de colombiano que los quiere los admira los respeta y es solidario con ustedes a las fuerzas armadas de la república un abrazo